El fin de un gobierno que Medellín no quiere repetir, termina la convulsa alcaldía de Daniel Quintero, quien, tras su anticipada renuncia en septiembre, tenía como alcalde encargado a su figura política de confianza, Óscar Hurtado. La administración estuvo marcada por una sucesión de escándalos que apuntaban a presunta corrupción, enfrentamientos persistentes con una variedad de sectores sociales, culturales y empresariales, y una presencia constante y resonante en los medios digitales y tradicionales. En términos generales, Quintero se distinguió por un discurso que tendría a distorsionar la realidad y estigmatizar a quienes cuestionaban su accionar. Este periodo dejó una huella divisoria en la ciudad, evidenciando un estilo confrontativo que buscaba fragmentarla en lugar de unirla. A pesar de su innegable capacidad para generar titulares día tras día con declaraciones polémicas, Quintero concluye su mandato como el alcalde más impopular que Medellín haya conocido. Su nivel de desaprobación alcanzó un escandaloso 74%. Decidió renunciar antes de finalizar su mandato para impulsar las candidaturas de Juan Carlos Upegui, primo hermano de su esposa, Diana Osorio. Sin embargo, la dimisión no solo marcó una polémica más, sino que también significó el declive de Upegui, que sufrió una contundente rota con apenas el 10,14% de los votos, evidenciando rechazo ciudadano a la gestión de la administración saliente. Quintero no solo salió por la puerta trasera, sino que se convirtió en una vergüenza para quienes abogamos por una política alternativa. El exalcalde, que asumirá el gobierno a partir del próximo 1 de enero, Pico Gutiérrez administró entre 2016 y 2019 con gran popularidad, pero con resultados mediocres. Durante su periodo, aumentaron considerablemente los homicidios, el desempleo y el gasto en publicidad para promocionar su imagen. Quienes nos opusimos a sus políticas teníamos grandes expectativas de la victoria de Quintero, aunque muchos de nosotros no votamos por él. Sin embargo, todo se desvaneció rápidamente, ya que desde el inicio de su periodo, se hizo evidente su interés en contratar de manera irregular para favorecer a sus socios de campaña, además de polarizar a la ciudad. La alcaldía de Quintero fue una oportunidad perdida para los políticos alternativos de Medellín, un gobernante obsesionado con maltratar a la población más pobre. Todo lo que dependía del gobierno local para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos empeoró. La mal llamada renta básica que dijeron que otorgarían a cerca de 100.000 familias durante el cuatrienio fue desmantelada en el segundo año de mandato. La focalización de transferencias monetarias se hizo sin criterios técnicos. Muchas familias quedaron esperando las encuestas CISBEN, el mecanismo con el que se miden los diferentes factores socioeconómicos de las familias para orientar mejor la oferta social. Pero quizá lo más doloroso para quienes vivimos en Medellín fue ver lo que pasó con Buen Comienzo, el programa de atención a la primera infancia. Esta política, que fue merecedora de premios nacionales e internacionales, en su mejor momento se desdibujó y culminó con funcionarios y contratistas del entorno de Quintero procesados por corrupción. Medellín queda con una infraestructura social deficitaria. El 95% de las escuelas públicas tienen problemas de ubicación porque ponen en riesgo la prestación de servicios. Lo que se agrava si tomamos en cuenta que la ciudad atiende porcentualmente más estudiantes en instituciones públicas que Cali o Bogotá. Las unidades hospitalarias y centros de salud de MetroSalud, alguna vez la mejor red de salud pública de América Latina, requieren cerca de 300 mil millones de pesos de inversión, aproximadamente 75 millones de dólares, solo en su planta física, sin contar el déficit de personal, atención médica y de enfermería que durante mucho tiempo ha sido insuficiente para atender a las familias del régimen subsidiado, sin empleo formal, que debe atender. Todo esto afecta especialmente a las familias más pobres de Medellín, ya que quienes tienen mayores ingresos normalmente acceden a escuelas y clínicas del sector privado.